El atardecer comienza su función. Hermosos celajes nutren el paisaje en Bahía Culebra. Es al caer la tarde que nuestro equipo visitará el fondo marino en busca de respuestas. Hoy en lo profundo, al anochecer. El día y la noche son igualmente importantes para el desarrollo de la vida. Y este es el mágico momento en que inicia la transición. Uno da paso al otro y al combinarse aumenta la belleza del paisaje. Eso es una fila de piedras que va hacia afuera, hacia mar afuera, en esta posición. Aquí empieza, donde estamos aquí enclados, es la boya que está a 10 metros de profundidad, más o menos. Y lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a ir a lo más profundo, que son 25 metros. Porque en estas piedras se encuentra la mayoría de los peces. Y la idea es que qué se hacen cuando va a oscurecer. La vida ha sido capaz de adaptarse a luces y sombras bajo el mar. Tenues rayos de luz apenas logran penetrar las frías aguas. La noche comienza a llenar las profundidades. Cardúmenes de gruñones y sargentos siguen merodeando. Su comportamiento es diferente. Esta vez, se acercan más al fondo marino. En cuestión de minutos, la oscuridad espesa e impenetrable invade las profundidades. Inicia la transformación de la vida marina tras la puesta de sol. La noche oculta secretos apasionantes que no todos se atreven a descubrir. La simple luz de las lindernas de inmersión permite conocer un mundo aún desconocido por muchos. Los peces y otros animales que durante el día salen a buscar su alimento, comienzan a ocultarse. De todo tamaño y color, utilizan las grietas para su descanso mientras llega el nuevo día. Al igual que los seres humanos y otras especies, necesitan un tiempo para reponer fuerzas. Ellos en realidad no duermen, sino que es como un estado de animación suspendida, que es como si estuvieran soñando despiertos. Entonces, regulan sus facilidades corporales, su metabolismo todo a lo mínimo y solamente se mantienen flotando, moviendo un poco las aletas, manteniéndose en su lugar. Los peces tienen una membrana que cubre sus ojos, impidiendo así que la luz tenue de la noche pueda perturbarlos. Algunos posan su aleta al fondo marino para asegurarse de no ser arrastrados por las corrientes. Otros simplemente se colocan de costado. O bien pueden regular su altura de flotación. Así se mantienen en equilibrio, moviéndose de vez en cuando. Suspenden completamente cualquier movimiento para conseguir su corta hibernación. Estas especies tienen un sistema muy eficiente para medir el tiempo y determinar cuándo es momento de descansar. Se trata de la glándula pineal que se ubica en su cerebro, la cual se activa y produce la hormona de la melatonina cuando no hay luz. La melatonina desaparece por el día. Una atmósfera tenebrosa y llena de misterio rodea el fondo marino. Pero la vida no descansa en este lugar. La mayoría de los peces poseen costumbres diurnas. Pero si se hallan aún hambrientos al oscurecer, siguen acechando presas. Por eso, mientras el pez loro descansa, otras especies apenas comienzan a salir. En especial aquellas que necesitan llenar su estómago. El estallido de color existe aún en medio de la oscuridad. Son tesoros naturales escondidos en las profundidades. Langostas, estrellas de mar y anguilas tienen su mayor actividad por la noche. La llegada de la vida nocturna al fondo marino completa la transición. Es la perfecta armonía de la vida, llenando con su belleza el día y maravillándonos entre la penumbra que reina en las profundidades. ¡Gracias!